Rosario Salsa La noche es como una traición Y la esposa como un hombre cariñoso Su voz no se besa bien loca Y su bendito y sus besos son malditos a su amor La vida es sospechosa cuando entrara a un hotel Y de los ojos fuera de la que se envía Mientras de las de siempre ya como un cesto y en la cama Y a sol de libre y sus besos son malditos a su amor I am the river I am the river When I left my baby's in the river When I became in the river And I can remember when I left my baby's in the river ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!